El plan B con DJ Joe, el plan B con DJ Joe, DJ Joe con el plan B, el plan B con DJ Joe, DJ Joe Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tu veas que yo voy a toa Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a coar Ponme dos tragos en la barra pa' atender Que esa gata es mía, quiero ver cómo se enciende Dale uno más para ver cómo baila Gata, mira qué tiempo es de tu narca Ole, ese mojo, DJ Joe, ella quiere Que yo me la lleve, que la paqueteé Tíralo otra vez, para ver si ella se atreve Que yo me la lleve, que la sandungue Sandungue, te lo tiro pa' que baile Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a coar Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a coar Yo la conocí y conmigo se va a quitar Solo le mire sus ojos, tu carita de bella Me sigue mirando y no lo puedo evitarlo Conquité yo esa nena, el nariz con la más bella Si sigo sepando, soy capaz de cualquier cosa Por un beso de esa boca, si pensarlo lo haría Que muchas cosas lindas te dirigen en el oído Pero más cositas lindas te diría por tu mirada Con el brillo de tus ojos se apodera de mi cuerpo Y ese rosa de tu piel se apodera de mi cuerpo Y eso le conocí y conmigo se va a quedar Solo le mire sus ojos, tu carita de bella Desde que en la disco, mami, yo te vi Desde que te vi, me gustaste a mí Me miraste sexy y sonreí Te invito a la barra y te conocí Desde que en la disco, mami, yo te vi Desde que te vi, me gustaste a mí Tú te pones fácil, me pongo fácil Después de todo esto nos vamos por ahí Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a toa Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a toa Ok, de nuevo Érame con DJ Joe